¡Señoras y señores! ¡Aquí en el escenario! ¡Digna! ¡Digna León! ¡Digna, mila, digna León! ¡Allí está tu público maravilloso! Elegantia y caridad, juventud, esencia de nuestro folclor ¡Y como decimos! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Ese es un pasito para bailar! ¡Ese es un pasito para gozar! ¡Ese es un pasito para bailar! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Solo quiero que me escuches y confíes en mi amor Yo te amo, mi vida, con todo mi corazón ¡Muévete, muévete! Enciéndeme, por favor, que te amo, mi amor Eres el aire que respiro, el amor de mi vida ¡Como dice, como dice! ¡Cantamos! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Te quiero, te amo mi amor ¡Allá! Este corazón ¿Qué pasó? Es solo tuyo Gracias cariño mío Donde el amor nace, son de dos corazones Y la chenna, arriba Y la chenna, arriba Y la chenna, arriba Y como dice Toma, 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 toma tu cerveza Toma, 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 toma tu cerveza Toma, 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 toma tu cerveza ¡Salud! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Solo quiero que me escuches y confías en mi amor Yo te amo, mi vida, con todo mi corazón Enciéndeme, por favor, que te amo, mi amor Es el aire que respiro, el amor de mi vida ¡Las palmas arriba, Perú! ¡Cantamos! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor ¡Muy chiquito! ¿Y dónde está la gente bonita de Ayacucho? ¡Sombrados del caballero! ¡Gracias a la gente bonita de Tacla! ¡Los amigos de Mosquema! ¡Y así, 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 así! ¡Ahora! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor ¡Nos vemos! Un vuelve cinta, vuelcita, vuelcita, vuelcita ¡Hermone, Gózalo, báilalo Sí, así Gózalo, báilalo Así, así Gózalo, báilalo Así, así ¡Qué bonito! Riquito y original Ya tú sabes ¡Oiga! ¡Obesados amigos de Arequipa! ¡Eso! Gracias a la gente bonita de Arequipa Los amigos de Gózco Criple A ¡Echa! Y en Lima, la capital Están Producciones ¡Muevelo, muevelo! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Mueve la cadera, cadera! ¡Mueve la cintura, cintura! ¡Mueve la cadera, cadera! ¡Que sepasito chere, chere! ¡Que sepasito chere, chere! ¡Que sepasito chere, chere! ¡Echa ya! ¡Así se baila, señores! ¡Así se goza! ¡Con la dulzura de siempre! ¡Tigra, tigra, tigra, león! ¡Tigra, tigra, león! ¡Tigra, tigra, león! ¡Solo para ti! ¡Perú, Perú, Perú!